La historia nos enseña que es posible entender las imprecitencias que hemos vivido. La historia nos enseña que es posible entender las imprecitencias que hemos vivido. La historia nos enseña que es posible entender las imprecitencias que hemos vivido. La historia nos enseña que es posible entender las imprecitencias que hemos vivido. La historia nos enseña que es posible entender las imprecitencias que hemos vivido.